Solo no estoy Jesús está a mi lado Amigo fiel Que no me dejará Solo no estoy En tempestad o en calma Mi buen Jesús Su protección me da Y si la tempestad me azota Y el mundo me persigue No temeré llevar la cruz Pues me guía con su amor Y así camino Con pleno gozo Solo no estoy Jesús conmigo está Solo no estoy Jesús está a mi lado Amigo fiel Que no me dejará Solo no estoy En tempestad o en calma Mi buen Jesús Mi buen Jesús Su protección me da Y si la tempestad me azota Y el mundo me persigue No temeré No temeré llevar la cruz Pues me guía con su amor Y así camino Y así camino Con pleno gozo Solo no estoy Jesús conmigo está Solo no estoy Jesús conmigo está Jesús conmigo está ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video.